Música Y bueno chicos como están en este video les vengo traiendo un nuevo video Y pues nada chicos muchos de ustedes me están preguntando De que si que va a traer esta próxima actualización de Minecraft Pocket Edition Y se van a quedar locos con las cosas que va a traer En realidad no Bueno chicos como les digo la verdad si que va a estar bastante genial Esta próxima actualización la verdad si que va a estar super padre Y pues nada chicos antes de todo les quiero comentar De que vamos a poner esa meta de 1500 likes Para traer mas videos de De cosas sobre Minecraft Pocket Edition Y próximas actualizaciones en esta ocasión les vengo traiendo Pues más que todas las cosas que ya están confirmadas Y les quiero platicarte de una de las cosas que puede ser Que lo agreguen en esta próxima actualización Y pues como les digo todo esta Pues básicamente en manos de los desarrolladores Ellos saben si van a agregar cosas nuevas si no van a agregar Si van a agregar muchas cosas si van a agregar pocas cosas Y pues como les decía La verdad es que estamos esperando esta actualización Una de las cosas que están confirmadas Y de las cosas de las únicas cosas que están confirmadas Y muchos de ustedes me estaban preguntando Oye Android que va a ser la próxima cosa O que cosas nuevas va a traer la próxima versión de Minecraft Pues las nuevas cosas que va a traer Simplemente es el soporte para Oculus Rift Por el momento solamente han confirmado eso El soporte para Oculus Rift Me cobraron los controles y todo eso Incluso no se si sepan pero En esta actualización se atraso muchísimo Por ese Oculus Rift El mentado soporte para Oculus Rift Debido a que pues había bugs No se podía implementar Y pues había problemas con eso Y como les digo Ya finalmente Tomás Ocheche Incluso publicó unos tweets Sobre eso De que ya había terminado De agregar este soporte nuevo Para Oculus Rift En Minecraft Edition Y pues dio que Pues los controles de El Oculus Rift Se jugaran mucho más a gusto Y está mejorando los controles Que está bastante bien Entonces no se desesperen Esperemos que esta próxima actualización Que se nos viene Traiga cosas nuevas Esperemos que si Así que bueno chicos Ustedes que piensan Que vaya a traer esta próxima actualización Comentenmelo acá en la caja de comentarios Y como les digo La cosa que yo pienso Que pueda traer esta actualización Realmente Es de que Tal vez Tal vez Traiga cosas nuevas En algo así Pero no se O sea realmente Si la lanzan muy pronto No se que cosas nuevas Puede traer Debido a que los desarrolladores Si no lo saben chicos Los desarrolladores Ya tienen muchas cosas trabajadas Más que las banean A la hora de sacar una actualización Y pues esperemos que traiga cosas nuevas Realmente No sabemos aún las cosas que sean Así que Sean pacientes Suscríbanse al canal Si no lo están Y pues yo En cuanto salgan noticias Las voy a traer al canal Así que no se preocupen Y pues nada chicos Muchísimas gracias por el apoyo La verdad los quiero muchísimo No olviden dejar su like Compartir este video con sus amigos Para que ellos también se enteren De las cosas que ya están confirmadas Para Minecraft Edition Y pues nada chicos Yo me despido Cuídense mucho Un besazo Gracias por todo Y adiós Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo móvil O una tablet Desclique la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba un nuevo video Y bueno si estás en busca De juegos baratos Y ya sabes que G12A Estará en la descripción Solamente lo que tienes que hacer Es acceder al link Que está en la descripción Una vez que accedas Busca tu juego preferido Aplica el código FAS Y ahorra muchísimo dinero Y ya sabes lo que tienes que hacer Take care